Ata Buenos días Hoy en el Si quedamos que baje el pantalón también Ok Buenos días Hoy en este día estamos entregando Este joven que es mi hermano Que lo persigue No se la causa porque lo persigue Pero lo estamos entregando sano Y salvo Entonces vamos a tratar de llevarlo al cuartel Para que lo depuren Y después que lo depuren Salir un ejemplo Con todo lo sucedido Pero vamos a esperar con Dios adelante Que todo salga bien ¿El nombre de él? Ailín de Jesús Pérez ¿El nombre de él? ¿Cómo le dicen a él? El cacón le dicen ¿Y el nombre suyo? Juan José Contreras ¿Por qué le dicen que lo andan buscando? ¿Por qué le dicen que lo están acusando? No, el crimen vino el sábado Pateando puertas aquí en mi casa Vinieron una manada de cuatro guaguas Supuestamente era para matar Los que ellos vinieron En la actitud de ellos Entonces nosotros estamos por el mejor medio Entregándolo hoy en día Con la prensa y en este medio Para salir de todas las dificultades que él tenga ¿El nombre suyo? María Contreras ¿Eh? Su madre Háblenos sobre la entrega de su hijo ¿Usted no quiere que le pase nada? No, yo no quiero que le pase nada A mi hijo Si hizo algo malo que lo pague Y nosotros queremos estar al tanto Y al día que por qué que se busca Porque ellos vinieron Yo no estaba en mi casa Ellos se metieron hasta mi casa Vinieron muchos policías Después vino otros motores Y buscándolos Pero nosotros no sabemos A fondo cuál es la causa Nosotros lo entregamos hoy Sano y salvo ¿Cómo le llaman a este sector aquí? El barrio Quiqueya Calle G Callejón 4 ¿De municipio? Del municipio de Esperanza ¿Nombre suelo es? María Contreras Sí ¿Usted es? Ay, sí, de roja Para serviles Yo soy vicepresidente de la Junta de Vecinos Y aquí del barrio Quiqueya Con relación al joven Bueno, ellos son Ellos son su familia Ya ellos le explicaron La situación de él Yo no puedo Explicarles nada Sobre eso ¿Usted oye? ¿Usted va a llevarlo a que se entregue? Claro, que se entregue a la policía Que vaya a ver Por qué ¿Usted oye? Exactamente ¿Me dijo su nombre? Ay, sí, de roja ¿Usted o no va a decir a mí Que esas cosas, mamita? No, hay que ir por la buena Que la buena todo se resuelve ¿Usted? ¿Me entregaron por eso, mary? No sabe de qué te acusas No sabe de qué te acusas Amiga, nos entregamos algo. No tiene ningún cuerpo. Estamos entregando algo. Estamos entregando algo. Estamos en la actividad. Estamos hablando de Buenos Aires. No sé. Si, 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 no sé. No dije el nombre. Y yo no estaba ahí en el momento. Pero se lo pidió. ¿De qué? Se le pidió hoy de... ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Aquí a los puertos? Aquí a los puertos. ¿De qué? ¿De qué? No tenía un video. No tenía un video. ¿Se metieron a los otros tíos? Escúchame. ¿Usted tiene video cada vez que se metieron a los sitios? No, ¿verdad que no? ¿De dónde había esas gente? ¿Usted tiene alguna cosa de hacer algo? No, ¿verdad? No sé. Está buscando para investigar. Un robó a un periodista. Si. Permiso. Está buscando para investigar los colegios. ¿Usted lo está haciendo? ¿Usted lo está haciendo? ¿Usted ve lo que vamos a investigar? ¿Para vivir con el abuelo? Usted lo expuse. Si usted tiene pruebas, tiene pruebas, sino que no lo tiene. ¿Una vez? ¿De qué? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Aquí? Si. ¿Cuántas veces? No, no. Vamos a investigar, vamos a investigar. Si es usted, permiso. Si es usted, lo vamos a someter. Si no es usted, escúchame, si no es usted, se le vamos a meter a su familia. No, a quién le hace eso, que se mentira. Hay un video, si es usted, es usted y no es usted. No hay problema, el video lo va a señalar. El video muestra su presencia. Lo que se quiere es que se... No puede tener más. Miren, miren, miren. No se gustaría que estamos bajando. No tiene herida. Sabe precisamente que hay un video donde se ve. Nosotros traemos piernas de un comunicador. ¿Cómo se llama el comunicador? Para todo. Para todo el caso. Para todo el caso. Para todo el caso. Donde le enfrentaron a su casa. Le llevaron 300 mil pesos. Una prenda de los hijos, tenis, cosas. Es uno video. Los videos lo señalan a él. Y lo están buscando por eso. Nadie no está matiendo puertas. Ni está confiando en algo. Nosotros tenemos una denuncia y tenemos unos videos. Vamos a seguir investigando si él es él o no es él. Yo agradezco mucho a la familia. Los felicito por ser responsables de traerlo. Así que se hace. Yo le aseguro a usted que aquí no le va a pasar nada. Nosotros estamos bien para cumplir. Para hacer cumplir lo que es la ley y el fin. Y el que estoy hablando de muchas gracias a nosotros. Muchas gracias. Pero no es ir para ayudarte. Que querían ser cargo de los datos. Sin una orden de arresto. Yo no voy a... Escuchemos. 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 No, no. Porque, eh. Yo voy a decir lo que es la ley. Ni una persona puede estar detenida y usted lo sabe. Igual que yo. Igual que el comandante. Que ni una persona puede estar detenida sin una orden de arresto. Yo como abogado, cierto hame caracterizado. Si la policía tiene una orden de arresto. Pues yo mismo lo entré. Ahora entiendo que si no tiene una orden de arresto. A menos que usted quiera conversar con el joven, no hay ningún problema, entiendo yo, usted me entiende, porque usted es un comandante muy correcto y también jovano, no porque están aquí, pues yo no tengo fuego a policía ni a nadie, todos los que me conocen, pero entiendo que como fueron una acción allá, me dicen la familia y me llamaron, que la policía anda atrás de ellos y yo le digo, bueno, lo correcto es llevarlo y ver si él tiene un hombre correcto, eso era lo correcto. Yo no me voy a contestar ahora, ¿dónde se parece a él? Ah, loco está bien. Es plegante delito, ahora bien, ya pasó el tiempo, es plegante, la policía lo trajo, nosotros no lo hemos dejado, ellos acaban de traerlo, y la ley me da 24 horas de investigar, ¿tú no lo siento? No, no, no establece eso, pero no establece. Ustedes como policía así, como están ustedes, a todos los que nos están escuchando, estamos aquí hoy en el cuartel, entregando un hijo de la señora, llamado. ¿Alguien de Jesús Pérez Contreras? Que la policía andaba activamente buscándolo por un supuesto video, pues se ve el joven, nosotros no lo hemos visto ni nada, pero ellos se tiraron varias veces a la casa, y la doña se comunicó con nosotros, y nosotros preferimos traerlo aquí para que no hubiera una situación y después alegre, con un enfrentamiento de disparo, otra situación. Entonces lo que estamos haciendo es, lo traemos aquí, le preguntamos al coronel Estrella, que si existía una orden de arresto contra él, él dice que no, que lo que hay es un, una fragancia que ya se perdió, porque automáticamente pasan el tiempo razonable que establece el código, pues ellos tienen que solicitar el orden de arresto. Él dice que lo va a investigar y que nos lo va a entregar, nosotros estamos confiando en la palabra de él, que siempre es una persona que como un comandante hace su trabajo, y todavía no ha hecho nada que no fuera fuera de la ley. Entonces vamos a esperar que la policía cumpla con lo establecido, no hay orden de arresto contra él, y esperamos que le establezcan su derecho fundamental, que es la integridad física y su derecho fundamental. Ya nosotros vamos a esperar que en la tarde del día de hoy nosotros vamos a ver por aquí para ver que la policía ha hablado con el joven. Gracias.